El proyecto apunta a elaborar trayectorias de formación de estudiantes de pedagogía y egresados recientes de pedagogía de varias carreras de nuestra universidad en torno a un tema, los saberes que han desarrollado en esta formación para el uso de las tecnologías digitales para apoyar los procesos de aprendizaje y de desarrollo profesional. Bueno, la alta razón básicamente dos. La primera ha sido invitar a estudiantes de último año que ojalá estén en práctica final o en proceso de desarrollo de la práctica final y a personas que hayan egresado los últimos dos años de la universidad, de las cohortes 2018 y 2017, a entrevistas de tipo biográfico-narrativa, que es una parte del diseño metodológico e investigativo para poder describirnos y contarnos un poco lo que han aprendido durante la carrera, que han cursado, los usos que hacen de tecnologías digitales con fines formativos y cómo estos usos formativos se condicen con sus necesidades, ya sea en la práctica final para los estudiantes de la universidad todavía y en su primer año o segundo año de ejercicio para aquellos que están fuera de la universidad. La segunda fase de la investigación, que es la que estamos desarrollando a full time ahora, es el análisis de estas entrevistas para poder establecer o construir estos itinerarios formativos. En el fondo es detectar, para poner un ejemplo, cuáles son las asignaturas claves que el estudiante ha vivenciado en su formación inicial de docente donde ha aprendido a usar tecnologías digitales para su rol profesional. ¿Cuáles son esas actividades profesionales en la práctica o en el ejercicio ya como profesor de un colegio real donde ha sido más útil o donde ha sido necesario y no es capaz de hacerlo? Estamos en ese proceso de análisis como cualitativo, siguiendo la metodología de levantamiento de historias y relatos de vida, que es como el diseño investigativo y la meta es poder establecer estos itinerarios para poder levantar información que alimente los cursos de formación inicial de docentes de nuestra actual malla formativa. ¿Cuáles son las habilidades donde los estudiantes y egresados necesitan desenvolverse con tecnología en sus prácticas profesionales? Cosa de que esas puedan a su vez ser remiradas en otros programas de formación. Dos tipos de desempeños profesionales que les piden en las prácticas o que vivencian en su ejercicio profesional, que es donde se hace relevante en sus tecnologías digitales y que nosotros todavía o no lo estamos haciendo o no con la profundidad que se necesita. Y tercer elemento, el tipo de herramientas. ¿Qué tipo de tecnología están ocupando o les piden los contextos escolares para cruzarlo un poco con lo que nosotros estamos haciendo y alinearlo de mejor manera? Cosa de que tanto la asignatura de tecnología digital, de la cual yo soy parte del equipo de profesores que le imparte, como los lazos que se pueden hacer con las didácticas específicas y con otras asignaturas de la malla, permita ir desarrollando estas habilidades, estas capacidades de nuestros estudiantes para enfrentar esto. Entonces, lo que imaginamos como resultado es con mapear. Mapear habilidades, mapear desempeño, mapear recursos digitales desde las experiencias reales de nuestros estudiantes y egresados y con esa información hacer como una vuelta a mirar lo que estamos haciendo en formación inicial de docentes, que por lo demás es el sentido de estos proyectos que financia la UNDU. Es como esto se liga finalmente a lo que nosotros desarrollamos en nuestro desempeño como formador de formador. Lo primero, que lo hagan, que se atrevan a presentar ese tipo de iniciativas. Dos, que no lo vean como una carga docente, como una carga adicionada a sus clases, sino como una oportunidad. Yo creo que es como un elemento, es como volver a aprender y revisar lo que uno está haciendo. Por tanto, yo creo que una recomendación importante es la mirada en perspectiva de autocrítica, de estar disponible, de preguntarse lo que estamos haciendo, lo que cada uno hace, de buena fe, con todo el saber que uno ha desarrollado. Hácese la pregunta, ¿lo podría hacer mejor? ¿Está funcionando como yo lo espero? ¿Como lo dice el papel, el programa? ¿Estoy logrando lo que se espera que pase en esto? Entonces, son preguntas que también nos da como un... A mí me parece, nos obliga a ser un poquito más humildes también como académicos, porque nos obliga a preguntarnos. Y entonces, encontrar respuesta a través de lo que hacemos como universidad, construir conocimiento. ¡Gracias!